maravilla buenos días doña buenos días ya cayeron los primeros dos del día es para calentar el cuerpo no para entrar en calor faltan 8 10 no va porque tanta violencia y este año de cómo le están pagando dijo que todo iba a ser todo a 32 pero que no que no hace un año o esos años ya pagaban a 33 o yo estoy mal o no me acuerdo sí pues entre uno y otro y ahora es parejo de 32 parejo todo arrastre y ahora quién sabe güey ni ido para allá para andar el otro camarada ahí anda vinieron unos de hotel o vino un grupo de hotel o de los de los contratados que traía esta compañía y andan pero creo que nomás andan cinco o seis para allá de aquí allá no ya muchos no vinieron muchos ya ves que no les gusta el arrastre los que andan son los de esta compañía si lo de esta compañía vinieron vino otro grupo de hotel o de la loma ajá creo que son 15 más otros cinco de aquí creo que son como 20 o 22 por ahí los que andan allá de aquel lado no no algunos sí pero se fueron creo que no les gustó quién sabe si vendrían ahora ya no no lo iba a ver güey pero así está el asunto pero bueno pues ni modo ni modo no está bien güey lo que se pueda está bien sí verá lo bueno es que está tranquilón no ajá pero la calor quizá va a estar ahora pues son los días más calientes ¿verdad? hoy mañana y el lunes este fin de semana es desde hoy pues ayer tuvo calientito ya hoy pero viernes sábado domingo y lunes creo que son los días que va a subir un poco más ajá ya pero pues lo que se pueda no no más no forzar mucho el motor no no el motorcito ya no porque está cabrón tranquilo ya sí lo que se puede no más está bueno está grandita está grandita está bien está bien que rinda güey sí la pera rinde el que no rinde el monito ese que ya no rinde el monito ese que ya no ya tiene razón el pinche monito o no ya 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 está caducando también ya está caducando el monito ya está caducando ya ah está bien güey te echa le gana así mientras no caduque bien no 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 sácale todavía lo que le queda no hay que sacarle fungo está bien está bien está bien güey échale ganas ahora güey sale que güey ahora si vas con todo con todo y hojas digo qué güey vengan esos cinco con todo y podridas güey doña buenos días buenos días con todo y todo no la cosa es que se llene güey y ahora qué le lo descontó doña le dio un descontón desde que andábamos ahí en el arrastro me chingué ahí en el pinche arbolazo chingas son las huellas de la batalla son las huellas cuánto hiciste ayer está bien o no aunque no así que bien así que bien que bien pues no o si pero pues ya no se puede más también como le hacemos si ya no doy más como voy a hacer más y ya no no se puede más está bien lo que se pueda está bien güey no jorres el motor porque le puede ir mal son tres arbolitos los que se ven ahí pues pero tres arbolitos si güey pero después a lo mejor o sea a lo mejor hay otro más arriba puede ser y si no pues lo que salga entonces al rato para entrar más al rato ahorita no preocuparme de eso pues ya este te digo después de la noche vamos a entrar allí sale ya estás ahora pues tengas en cuenta toque la canción ya me voy güey ahora échale ganas ahora ahora bueno buenos días ¿cómo andas? bien 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 y Ricky ¿cuándo lo dejaste? ¿cuahi? ¿no vino? ahora ¿cuahi? ¿dónde estás güey? no te oigo ya llevas tres güey ¿eh? ¿eh? hasta temprano apenas son las siete las ocho salúdame cabrón mira, mira, mira ¿qué pasó ahí? no, yo pensé que ya estaba en segundo ya vacía güey no tengo porque hago otro cinco ¿otro cinco? está bien güey para arriba, para arriba ¿está dura todavía güey? ¿está dura? algunos algunos ya se cayó güey sí, ya se está cayendo ¿está rindiendo o no? más o menos más o menos sí ya pasamos 11 11 ya está bien ¿ya está bien o no? ya está bien ¿ya está bien o no? o a 30 32 ya está bien ¿ya está bien o no? un poquito por hora güey está bien ¿ya aguanta el día no? es todo ahora pues échale ganas güey échale ya es hora de que la avientes otro cambiecito jajaja vamos Río va en segunda va en tercera ahorita ya jaja ahora pues échale ganas chau